La familia ubicada en la finca del Clavellino de la vereda Ojo de Agua, ubicado por la vía Cabrera, están expuestos a presuntos desalojos de vivienda debido a la obra de la variante que se está realizando en la empresa de construcción y operación de proyectos viales. Esto toca tumbar y que toca irnos, pero ¿para dónde? Ni plata, ni tierra, ni nada. Que ellas dijeron que eso no nos iban a correr así como así, que eso no nos iban a arreglar, pero ¿dónde? Con el fin de garantizarle un debido proceso a la familia, la personería del municipio se ha manifestado. Ellos me dicen que garantizan que no van a ser desalojados, que no van a ser sacados de estos predios hasta tanto no se les tenga una ubicación acorde con sus necesidades. Entonces, pues yo confío que la directiva de Concai, lo que me han manifestado, pues sea veraz y verídico y que se cumpla con estas condiciones. Debido a los altos costos de lotes rurales, se les está solicitando a la empresa Concai aclarar cómo se manejará el tema del valor de lotes, ya que no se tiene claridad sobre esto. Lo que pasa es que los de la variante aún no nos han concretado bien cómo es el pago. Ya vinieron a hacernos una oferta, pero en esa oferta estuvimos averiguando lotes y hasta no tener el lote confirmado, ellos no van a desembolsar plata. Entonces necesitamos que nos digan cómo es, porque en realidad el dinero que nos están ofreciendo no nos va a alcanzar. Estuvimos averiguando lotes y no nos alcanza. Y para poder construir, como quien dice, se alcanza para el lote, no alcanza para la casa. Entonces necesitamos que nos arreglen eso, a ver que nos puedan ayudar para que podamos arreglarlo de la casa, que se pueda construir la casa y tener el terreno, pero entonces la plata no va a alcanzar lo que nos están ofreciendo. Entonces, que nos digan si nos van a desembolsar la plata que es y si nos la dan el 100%. Teniendo en cuenta la preocupación de la familia, solicitaron la debida intervención de la Administración Municipal para poder llegar a una solución. Ella me manifiesta que aún no han conseguido a dónde trasladarse, toda vez que la empresa no ha sido clara respecto del dinero que le van a desembolsar o donde van a ubicarse. Me preocupa, porque esto es uno de los inconvenientes que siempre hemos tenido con la ciudadanía. Digo, son personas que son de bajos recursos económicos, toda la vida han estado habitando este sector y no tienen a dónde trasladarse y no tienen a dónde irse, que tenga más o menos las mismas condiciones de las que siempre ellos han tenido viviendo en este sector.